Música Bueno, saludos a nuestros amigos de Leias Estamos aquí en nuestra nueva portada Ya saben, una portada que vamos a hacer especialmente para ustedes Vamos a hablar de los studs, de las tachuelas De todo lo que viene de moda Para fin de año Con estos zapatos, carteras, de todo Es como una fiebre mundial Vamos a estar viendo esto en el Leias Resumiendo que hay en las tiendas aquí en Panamá Para que todos ustedes puedan adquirir eso Y que estén súper a la moda Música Estamos hoy haciendo Nuestra portada de la semana Con una luz súper brillante Algo de movimiento en la modelo Viento con abanicos Algunas luces en direcciones experimentales Música La sesión de hoy de ellas Me pareció muy divertida Y me fascinó el cinturón Que tengo puesto ahora mismo Música 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 Música